Maribel, bueno, ¿por qué no tiene grana? Es defensor de las causas perdidas, y luego es muy hombre, muy masculino, eso me gusta porque lo saco también así de su papá, que es un macho, que lo veas, que no te queda la menor duda que es un hombre. Bueno, que nos estuvimos viendo en esta nueva causa, también apoyando, me imagino que te recuerdan a momentos muy buenos que te pasan en tu vida. Bendiga que los guarde en la palma de su mano. Y a llamar vos, portes y semillas, pero pónganse muchas veces para descuérdense. Que Dios los bendiga y los queremos. El zorro en la vida que tiene, alas para volar, sé que algún día se va a ir de la casa, que seguramente ese día me voy a graduar de mamá, pero mientras tanto lo disfruto enormemente de tenerlo cerca. No se te olvide suscribirte al canal, y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.